Buenas tardes, soy el profesor David de Cachal, director del área de seguridad y defensa de INISEC. De todo, quería daros las gracias por asistir a esta masterclass sobre el repaso histórico militar a la participación de los españoles en la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto en las ponencias anteriores cómo se ha ido analizando desde el punto de vista histórico el papel de esos españoles, bien en el ejército francés, en el ejército alemán, en la división azul, en las escuadrías azules. Y ahora, con mi intervención, haremos un repaso a la participación de esos españoles en la Kriegsmarine, en la Marina de Guerra Alemana, durante el conflicto. Debemos recordar, en ese contexto histórico, para adentrarnos en esa historia de esos españoles, en esta conferencia, en esta ponencia sobre esta masterclass de los españoles en guerra, me gustaría desvelar un secreto que la historia nos tenía muy bien guardado. El de un puñado de valientes españoles, oficiales y suboficiales, que sirvieron en la Marina de Guerra Alemana, durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de valerosos marinos, que combatieron en el conflicto más encarnizado del siglo XX. Al igual que en el caso de las escuadrías azules, la Marina Española estuvo interesada en participar en los conocimientos alemanes en este campo. Por esta razón, hubo distintos grupos de miembros de la Armada que estuvieron realizando diversas operaciones dentro de buques de la Kriegsmarine, como minado, contraminado, protección de convoyes, operaciones submarinas... La principal zona de operaciones en la que estuvieron concentrados fue en el Mar Báltico, desde noviembre del 42 a enero de 1943. Después completaron ciclos formativos en determinadas academias e instituciones navales alemanas y en buques dedicados especialmente a la instrucción. Por lo que aquí se reseña es evidente que estos grupos de marinos estuvieron formados, en su mayoría, por oficiales y suboficiales españoles, que conseguían adiestrarse en dichas tareas de manos de los alemanes. Poco después del alzamiento nacional, acompañado a los primeros envíos de ayuda material para la Armada, llegaron a España un grupo de tres oficiales y diez especialistas en artillería de costa, guerra de minas y transmisiones, de la Armada Alemana. Además, a través de la denominada Schiff-Araf-Teilung, una de las secciones del Sonderstab del gabinete alemán, anejo al ministro de Asuntos Exteriores, para gestionar la ayuda a los nacionales, la crisis marina organizó el traslado de material al general Franco. Previo a la entrevista de Franco con Hitler, en septiembre del 40, Ramón Serraño Súñer viajaba a Berlín, acompañado de una serie de personajes de la época, entre los que se encontraba Manuel Mora Figueroa. Tanto el viaje como la entrevista colmaron los deseos de lo que podríamos llamar el entonces germanófilo ministro de Asuntos Exteriores. Tras estos reveses, en el 41, el conocido como Cuñadísimo propuso al caudillo la creación de una división para luchar contra la Unión Soviética, compuesta fundamentalmente por falangistas, por lo que sería bautizada como la División Azul. Aunque también hay que destacar que hubo cientos de voluntarios de otras identidades, como por ejemplo, hay que recordar los militares que también se encuadraron en la División Azul, un 40% de la división eran militares, unos 8.000 soldados aproximadamente. Luego también había los alfonsinos, monárquicos partidarios de la Casa de Borbón. La otra rama monárquica, los carlistas, que eran partidarios de entronizar al rey Francisco Javier de Parma, también se alistaron en la División Azul. La motivación de los monárquicos tanto alfonsinos como carlistas era la defensa del cristianismo frente al comunismo. También estaban los del Frente de Juventudes, organización juvenil que encuadraba a la juventud española hasta los 18 años. Sindicato de Estudiantes Universitarios del SEU también estuvo presente en la División Azul, el Sindicato Universitario de la Falange. Acción Católica, expisioneros del bando republicano, perseguidos durante la República por el Frente Popular, que se alistaron también con ansias de venganza contra el comunismo. También hubo izquierdistas. Sorprendentemente, el número de antiguos miembros de la izquierda, la mayoría de los más moderados movimientos de izquierda republicana, la mayoría incluso también de la Unión Republicana, los cuales durante la Segunda República, pues habían sido perseguidos en algún momento por el Frente Popular. Se sintieron tan desengañados por aquella traición que decidieron también marchar a Rusia con la División Azul, con lo cual vemos una gran cantidad y diversidad de perfiles diversos dentro de la División Azul. También hubo portugueses, un total de 76 voluntarios procedentes de Portugal, la mayor parte de los cuales eran veteranos de los famosos vidiatos que habían combatido en la Guerra Civil al lado del Frente del Bando Nacional, quienes organizaron la Legión Verde dentro de la misma División Azul. Luego también tenemos los perfiles de los rusos blancos, antiguos exiliados rusos del Ejército Blanco en España, tras la derrota de la Guerra Civil, la Guerra Civil rusa liberada entre el XVII y el XXIV, la mayoría tenían nacionalidad española y actuarían de intérpretes entre los militares y la población nativa. Los hispanohermanos, españoles de origen alemán o alemanes de origen español, que se alistaron también a la Dirección Azul para actuar de intérpretes entre los ejércitos alemán y español. Hay que recordar que su génesis había comenzado el 21 de junio del 41 en una reunión mantenida por Serrano con Dionisio Ridruejo, un amigo de José Antonio Primo de Rivera, y destacado falangista. Y, por otra parte, Mora Figueroa. Uno de los tres, une a los tres, digamos, podríamos decir su militancia falangista, la seguridad de que Alemania va a ganar la guerra y su trasfondo crítico con la política de Franco. Manuel Mora Figueroa, segundo hijo de los marqueses de Tamarón, era en 1941, con solo 37 años, un jovencísimo gobernador civil de Madrid. Marino de profesión, había recibido el despacho de Alferez de Navío en el 25, pasando por destinos como los cañoneros Bonifaz e Infante Isabel, el guardapescas del fin, los destructores Bustamante y la Zaga, los cruceros Príncipe Alfonso, Reina Victoria, Eugenia y Cataluña. Teniendo la fortuna de embarcarse como oficial a bordo del Juan Sebastián Elcano, cuando en el 27 el buque escuela dio su primera vuelta al mundo durante su viaje inaugural, en el 30 asciende a Teniente de Navío, encontrándose en el 36 en situación de supernumerario. El 18 de julio le sorprende en Cádiz, primero participa muy activamente en el Paso del Estrecho, organizando posteriormente un tercio de falange, conocido popularmente como la Bandera de Mora, cuya actuación le valió la medalla militar individual, y al finalizar la contienda fue nombrado gobernador civil de Cádiz, pero lo más singular de su carrera militar sería que, siendo capitán de Corbetas, alistasen la División Azul, que él había contribuido a crear y que, formando parte de la primera expedición, entrase en combate bajo las órdenes del coronel Esparza, pasando posteriormente al cuartel general como ayudante del general Muñoz Grandes. Cuando fallece en el 64, pese a su situación de retiro, osentaba el rango de contralmirante, con lo cual podemos decir que hubo un contralmirante en la División Azul. Ya en el periodo entreguerras encontramos cierta colaboración hispano-germana. El gobierno de Primo de Rivera autorizó la construcción de cierto número de submarinos de diseño alemán que iban a ser adoptados por la Armada Española en los astilleros de Echevarrieta y la Rinaga en Cádiz. Según modelo de la compañía holandesa IVS, los intercambios oficiales terminaron igual que el proyecto Echevarrieta con el venimiento de la República. Pero en el 35, durante el quinto gabinete Leroux y con Hitler ya en el poder, el Ministerio de Marina destacó una comisión para estudiar los submarinos construidos por esa empresa holandesa ubicada en Finlandia. En vistas a su futura adquisición por el gobierno republicano para España, aunque esto no fructificase una vez comprometido abiertamente el Tercer Reich con el lanzamiento, llegó en noviembre del 36 junto con los primeros miembros de la Legión Contra. Un grupo de voluntarios, de la manera denominada el Grupe Nordsee, independiente del Buró Anker dentro del Sonderstab, los 10 oficiales y 70 especialistas en artillería naval, minas y transmisiones vinieron, digamos, a suplir la grave carencia de instructores entre el personal de la Armada, fiel a los alzados, incluso algunos efectivos se embarcaron también como asesores. Dentro del programa naval del 39, promovido por el Ministro de Marina y Jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Salvador Moreno Fernández, tenemos una comisión de oficiales españoles comandada por el agregado naval español en Berlín, el capitán de corbeta Manuel Boschimpera, que fue invitada a conocer las bases de submarinos del tipo 2 en Sionimunde, y aunque al final no cuajasen los acuerdos efectivos, podríamos decir que sirvió de trampolín para la visita ya en el 40 del coronel del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Juan Antonio Visiella. Con ello, éste intentará, digamos, sondear la posibilidad de obtener la necesaria tecnología punta alemana para el desarrollo de nuestro programa naval. Finalmente, se consiguió que el 25 de septiembre del 41 se aprobase dentro del secreto exigido por la crisis marine el Proyecto 10, destinado a construir seis submarinos del tipo 7 en Cartagena, el primero de los cuales era y sería entregado en 1944, y los restantes al año siguiente. Debido al esfuerzo de guerra alemán, se paralizaron los envíos de material en el 42, dejando el proyecto abandonado. El programa naval también quería dotar a la Armada de una adecuada fuerza de dragaminas clase M1975 y lanchas minadoras tipo R. Se eligió también finalmente al Minenschutzbote M40, que el número de 7 pasó a construirse en Cartagena, unos 5 y otros 2 en el Ferrol, desde mayo del 41. Pero no todo era conseguir tecnología punta y créditos bancarios, el personal de dotación adecuadamente preparado, pues todo hay que decirlo, era una baza, no menos importante, y así transformar los acuerdos para la compra de armamento naval con la Raymetal Borgin y la cesión de esa tecnología tan necesaria en España de la Schnellenfotten S38 y los destructores tipo Leffier, franceses modificados, la crisis marine autorizó la llegada de personal español a Alemania para realizar esos cursos y prácticas en sus unidades de guerra destinadas en el mar báltico. Y así empieza toda nuestra historia. Podemos decir que en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, del 1969-1945, España permaneció neutral, pese a algunos infructuosos intentos de entrar en la guerra a favor de Alemania. El bando perdedor, en ese sentido, en España había muchos partidarios de las naciones de leje. Alemania e Italia, en razón de ser las naciones que nos ayudaron en la guerra del 36 y el 39, pero también hay que decir que el país estaba completamente destrozado, en especial lo que fue la zona roja donde no había cultivado los campos y la desorganización era manifiesta. Habiendo ocurrido solo cuatro años desde el final de nuestra guerra civil y el país trataba de salir adelante mediante improbos esfuerzos, grandes sacrificios en todos los órdenes con una Europa en guerra y sin posibilidades de conseguir alimentos para la población y sobre todo de una maquinaria bastante incipiente y con una industria totalmente, prácticamente destruida. Además existía todavía el racionamiento de víveres, escasez de energía eléctrica, la pertinencia sequía y demás aspectos que, contemplados a más de 50 años, podemos sentirnos orgullosos por haber salido de aquel marasmo que solo gracias a nuestro propio esfuerzo sin ayuda exterior salvó los envíos de trigo de la Argentina del general Perón. La presencia de oficiales de la Armada Española embarcados en la flota alemana en la campaña del Báltico durante los años 42-43 es un hecho que se ha venido manteniendo en secreto durante décadas siempre que algún investigador, atraído por ciertos rumores, pretendía buscar algún indicio sobre este tema. Tropezaba con un mur, evidentemente. Solo la tenaz insistencia del historiador Alfonso Escuadra Sánchez lo ha dado a conocer mediante la publicación del libro titulado Bajo las banderas de la crisis marina. Obra muy bien documentada, pero de escasa difusión, solo conocida por algunos de los supervivientes después de tantos años y que ha contribuido a aportar sus recuerdos. Tan en secreto se mantuvo la presencia de oficiales de la Marina Española en el Báltico que las condecoraciones otorgadas por la crisis marine fueron, digamos, retenidas por el ministro hasta febrero de 1957. Así, los interesados permanecieron ignorantes de las recompensas obtenidas y cuando las conocieron ya no existía el Tercer Reich. Hay que tener presente que España había enviado a la campaña alemana contra la Unión Soviética una división de voluntarios denominada División Azul que luchó en el frente, al sur de Leningrado y también en el Ejército del Aire envió sus escuadrillas azules. Solo la Armada permanecía, digamos, ausente de ese conflicto. Para la Armada hubiera sido bastante problemático enviar una representación allí pues, digamos, estaba pasando por una gran penuria de oficiales consecuencia de los asesinatos en masa durante la Guerra Civil. Consecuencia de los asesinatos de la Guerra Civil nos encontramos que los barcos tendrían que haber sido proporcionados por la crisis marina, así como su adiestramiento. Esto, pues unido a las dificultades del idioma, el aprendizaje de las instrucciones tácticas, al tener que operar con unos barcos probablemente germanos, las dificultades hubieran sido muchas, aunque no insuperables. La Armada, vista la imposibilidad de llevar a cabo el Plan de Construcciones Navales aprobado en el 38-39, el no contar con la ayuda técnica y material de su anterior proveedor, la Casa Vickers británica, debido a la Segunda Guerra Mundial, pues decidió recabar la ayuda alemana para construir en España barcos, en especial submarinos y de argamines. Esta fue, digamos, la razón de enviar unas comisiones de oficiales y suboficiales al Báltico para, digamos, embarcar en buques que se pensaban construir en España y así familiarizarse con sus equipos. En el 36, la Armada Española, reconstruida tras el desastre del 98, estaba cortada por los patrones de la Armada Británica. La Vickers controlaba a los astilleros militares y hasta los uniformes e distintivos eran un cálculo de la Royal Navy. Pero el prototipo habría de tener cambios importantes al estallar nuestra guerra civil y encontrarse los nacionales sin barcos ni mandos. A partir de ese momento, la Crix Marine contribuyó a la reapertura de la Escuela Naval y los futuros oficiales. Comenzaron así a desfilar a los hones de los viejos camaradas con el braceo característico alemán. Y aprendieron las tácticas de combate germanas con las enseñanzas de los instructores alemanes. El fruto de esta colaboración duró hasta la llegada de la ayuda americana en los años 50 del pasado siglo. Los tragaminas de las clases Vidasoa y Guadiaro y las escuadrillas de lanchas torpederas basadas en tarifa fueron importantes para la difícil etapa que debió sufrir la Armada Española con motivo del aislamiento padecido tras la Segunda Guerra Mundial. El aprendizaje del manejo de ese tipo de embarcaciones fue la razón fundamental por la que algo más de un centenar de oficiales, suboficiales y marineros españoles se viesen involucrados en dicha contienda. Y de paso, el gobierno español aprovechase para testimoniar la presencia de la Marina de Guerra, al igual que lo hizo con la División Azul y la Escuadrilla Azul. Vistiendo a nuestros marinos en uniforme y galones en la Marina Alemana y portando en la bocamanga el mismo distintivo que los divisionarios. Dentro del programa naval de 1939, promovido por el ministro de Marina y jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Salvador Moreno Fernández, se crea una comisión de oficiales españoles, como decíamos antes, comandada por el agregado naval español en Berlín, capitán de Corbeta Manuel Espinosa Rodríguez, que fue invitada a conocer las bases de submarinos del tipo de sesión inmune. Y aunque al final no cuajaran esos acuerdos efectivos, sirvió de trampolín para la visita ya en el 40 del coronel del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Juan Sousa Fernández. Pues para que este, digamos, la visita de Sousa Fernández fue, digamos, para sondear la posibilidad de obtener la necesaria tecnología punta alemana para el desarrollo de nuestros programas navales. Finalmente se consiguió que el 25 de septiembre se aprobara ese famoso Proyecto 10, destinado a construir esos seis submarinos, como decíamos antes. En los meses inmediatos al final de la Guerra Civil del 36 al 39 y con el rearme alemán como telón de fondo, el recién creado Consejo Ordenador de las Construcciones Navales comenzó a realizar gestiones en Alemania e Italia con vistas a la ejecución del gran programa naval aprobado por la Ley del 8 de 8 de septiembre del 39, a la que denominaremos en adelante como la Ley de la Flota. Y que, entre otros buques, incluiríamos la construcción de nada menos que de 50 submarinos. Pero el comienzo de ese mismo mes de septiembre de la Segunda Guerra Mundial daría poco a poco al traste con los proyectos de la reconstrucción de la Armada Española. Fruto de las gestiones mencionadas fue la venida a nuestro país entre finales del 39 y primeros del año siguiente de varios oficiales y técnicos navales alemanes invitados por nuestras autoridades para que elaborasen informes sobre la ayuda técnica germana a suministrar a nuestros astilleros, aunque algunos de estos buques y también de esos hombres que trajeron esa comisión traía otras instrucciones. Observar detalladamente la capacidad industrial española y ver en qué medida podría estar completada o que se podría completar a la economía de guerra alemana en su esfuerzo médico naval. Desafortunadamente para el país germano pronto pudieron comprobar sus agentes que los daños ocasionados por la reciente contienda civil en nuestra nación eran de una gran magnitud muy superior a lo que se pensaban los propios alemanes. Encontrándose un país que comenzaba a reconstruirse lentamente en medio de enormes destrozos materiales y evidentemente de las mucho más graves heridas internas que toda lucha de ese tipo provoca. A la vista de la imposibilidad de construir submarinos en España en un plazo de tiempo razonable para que pudiesen ser útiles durante la previsible duración del conflicto mundial algo que en mayo del 40 con la caída de Francia se veía ya por los alemanes como una cuestión de poco tiempo la Chris Marine perdió todo interés en facilitar ayuda y colaboración técnica a la Armada Española. Pese a todo se siguió insistiendo y gracias a la intervención personal del almirante Raider por entonces jefe supremo de la Chris Marine se obtuvieron finalmente de este las facilidades necesarias para la construcción de submarinos de diseño y tecnología germanos en nuestros astilleros. En mayo del 40 se recibió una invitación personal de Raider al director de construcciones de la Armada el coronel de ingenieros navales don Juan Antonio Sánchez Fernández para la realización de un viaje de estudios a Alemania a fin de informarse sobre el terreno de la construcción de dichos submarinos. El resultado de dicha invitación fue el envío de una comisión especial en el mes de junio siguiente compuesta por diversos oficiales y técnicos de la Dirección de Industrias y Construcciones Navales y también militares, la DIC y del Consejo Ordenador que recurrió exhaustivamente la industria naval alemana y recopiló, podríamos decir, gran cantidad de información no solo sobre sus submarinos sino también respecto a otros muchos tipos de buques algunos de los cuales se terminarían construyendo en nuestro país durante los años 40 y 50 como las caminas tipo de 1940 y lanchas rápidas torpederas las clases S-38 Los alemanes dieron grandes facilidades a esta comisión pidiendo a su vez que las contraprestaciones españolas por su aportación técnica se plasmasen en el suministro de materias primas estaño, cobre, bronce, el manganeso, etc. tan necesarias para el esfuerzo de guerra alemana Poco después de la vuelta de la comisión el 10 de julio la DIC enviaba al ministro de Marina contra el almirante don Salvador Moreno Fernández un largo y detallado informe sobre los submarinos del tipo 7 modelo variante C por entonces su construcción en masa y que formaron la mayor parte de la fuerza submarina germana durante la segunda guerra mundial acompañando de datos características de construcción posibilidades de reproducción en nuestros astilleros, etc. El almirantazgo alemán y los astilleros Germán y Velf dieron cifras y condiciones económicas para la adquisición de planos y licencias de fabricación para su construcción en España bastante satisfactorias en opinión de la comisión lo que, pues digamos unido a otras características técnicas que podrían permitir dar un importante avance a nuestra tecnología como ejemplo intensivo de la soldadura pues hacía que la DIC recomendase su construcción El informe que acompañaba la documentación no dejaba tampoco de mostrar una cierta admiración por lo alemán sin duda una nota característica en muchos españoles de la época Si se comparan estas características con las remitidas con anterioridad proyectos italianos puede apreciarse que existe una digamos coincidencia extraordinaria con uno de los derivados del tipo perla en idéntico desplazamiento Probablemente los italianos han desarrollado este proyecto con conocimiento del buque alemán aunque ese tipo se esté construyendo en Italia es preciso admitir que la experiencia y el rendimiento alemán es único en este aspecto La construcción es enteramente soldada con gran control de esta Esto evidentemente supondría que dar a aplicar en España el sistema exigiría un gran esfuerzo y reorganización por lo que es absolutamente necesario producir un salto en nuestra técnica y nada mejor que hacerlo en colaboración con Alemania En efecto estos buques significaban un enorme avance cualitativo sobre los submarinos construidos hasta entonces en España incluyendo las tres unidades de la clase D cuyas obras se habían reemprendido en Cartagena a comienzos de 1940 y que aún no habían comenzado a mostrar las limitaciones y defectos de su proyecto motivo del pobre resultado que darían años más tarde En la documentación aportada al ministro estos submarinos alemanes son ya llamados tipo G sin que exista constancia de quién o cómo se acuñó en la denominación significado posiblemente la letra G la palabra germán ya que no puede aplicarse o explicarse por seguir la designación de tipos habitual en la armada española puesto que entonces derivían haberse denominado como tipo o clase E en su marino E1 del 29 y el 32 no formó nunca parte de nuestra armada y los dos general de procedencia italiana tampoco recibieron designación alguna de este tipo sea como fuere lo cierto es que una semana más tarde el 17 de julio una junta especial del estado mayor de la armada encontraba el proyecto conforme con las necesidades españolas y recomendaba su construcción sin necesidad de proponer modificación alguna a sus características inmediatamente se procedió a elaborar los estudios concretos para su realización desde los estrictamente técnicos a la elaboración de presupuestos pasando por la traducción de los planes alemanes al tiempo que se estrapaban también los primeros contactos con diversas firmas alemanas para el suministro de determinadas materiales y componentes de difícil o imposible obtención en aquel momento en España hay que diseñar que los planes del lema contemplaban la realización de 10 unidades para la adecuación de las disponibilidades financieras así como también la capacidad de la factoría de Cartagena hicieron que se trabajase sobre el supuesto de una primera serie de 6 buques a finales de noviembre la Krupp Germania Werf remitió los proyectos de contrato para la venta del modelo 7C y de colaboración para su realización en España con el visto bueno del amigantazo alemán que recomendaba a su vez el mayor secreto posible sobre todo este asunto en tanto en este proyecto de contrato era informado por los organismos asesores de la Armada el consejo coordenador que redactó los presupuestos correspondientes arrojando un precio de 22.150.000 pesetas cada submarino totalmente equipado y con su cargo completo de torpedos en julio de 41 el consejo remitió a la Armada el proyecto completo de todos los submarinos denominando a efectos internos como proyecto número 16 aprobándose también en dicho mes el proyecto de contrato con leves modificaciones sobre el original aunque también hay que decir al ser necesaria para su entrada en vigor el consentimiento y aprobación previa de los gobiernos español y alemán dicha autorización de la construcción de los submarinos sufrió también algunos retrasos bastante importantes agravados por el habitual papel burocrático en aquella época y también en parte por la tramitación paralela de la primera serie de cuatro cañoneros que luego se llamarían clase pizarra finalmente el consejo de ministros a propuesta del ministro de marina aprobó el 25 de septiembre del 41 un decreto reservado por el cual se autorizaba la construcción por el consejo ordenador de seis submarinos del tipo g con un gasto de 118 millones 533 mil 660 pesetas sin incluir los torpedos a repartir en cuatro novedades con cargo al presupuesto estadounidario consignado en la ley de flota de septiembre de 1939 la orden de ejecución se dio seguidamente el 10 de octubre el 15 según otras versiones encontrándose lógicamente los trabajos de la factoría de cartagena quienes asignó los números de obra 72 a 77 previendose la entrega del primer submarino finales del 44 y los cinco restantes al año siguiente si todo se desarrollaba de acuerdo con las previsiones aunque como luego veremos estas nunca se cumplieron la situación general de España durante la segunda guerra mundial en ese otoño del 42 y también la situación de conflicto en aquella época para entrar un poco en el contexto de cómo participaría España en ese conflicto enviando esas comisiones navales al mar báltico la situación de la guerra en el 42 como bien sabemos iba evolucionando lentamente en forma desfavorable para las armas alemanas aunque aparentemente no parecía así las tropas alemanas habían avanzado en Rusia hasta llegar a una corta distancia de Moscú alcanzar el Cáucaso la campaña submarina en el Atlántico llegaba a tales cifras de hundimientos de mercantes que los aliados difícilmente podrían soportar Estados Unidos venía desarrollando una campaña en el Pacífico muy dura con grandes pérdidas de embuques y personal para rechazar los peligrosos avances japoneses sin embargo en la segunda mitad del año 42 Alemania empezó a cosechar los primeros reveses graves en Rusia sobre todo siguiendo la más importante la batalla en torno a Stalingrado y su otro también la consiguiente rendición de un ejército completo en noviembre tuvo lugar el desembarco de tropas aliadas en Argelia y Marruecos que dan origen a la aniquilación del ejército de Rommel en África y el posterior desembarco en Sicilia y Península Italiana como se desprende en el año 42 se representó el punto de inflexión de la guerra aunque por entonces Alemania parecía triunfante además la campaña submarina estaba en su máximo esplendor y parecía que estos buques estaban ganando la guerra la situación estratégica del mar báltico en la que se van a encontrar nuestros marinos españoles venía a ser una suma importancia para el sostenimiento de la campaña de Rusia sobre todo por constituir una vía de comunicaciones rápida para el abastecimiento del frente y comercial para obtener productos a Suecia país neutral y además para el adiestramiento de las dotaciones de los barcos y especialmente de los submarinos era como un largo como un lago interior alemán para conseguir esto Alemania tenía que mantener embotelladas a las fuerzas navales soviéticas en su base naval de Kronstadt especialmente los submarinos únicos que eran capaces de romper el bloqueo y adentrarse peligrosamente en el mar báltico occidental los rusos disponían de unos viejos acuazados cruceros y destructores que nada podían contra las fuerzas germanas y una costa bastante hostil las tropas alemanas habían ocupado las costas polacas la de los tres estados bálticos y la soviética hasta las proximidades del emigrado disponían además de la colaboración de su aliada Finlandia por tanto Rusia se veía totalmente embotellada y poco podía hacer salvo con los submarinos y la aviación por otra parte las fuerzas navales aliadas no podían adentrarse en el báltico excepto la aviación que de hecho lo harían en muchas ocasiones esta época como vemos también la participación de aviones británicos y norteamericanos iniciaban sus ataques a las ciudades germanas en el interior del país pero de momento con bastantes dificultades pues la aviación enemiga era todavía muy considerable el mando naval del báltico lo ejercía el almirante Gunther Guse como comandante en jefe dependiente directamente del almirante en jefe del estado mayor de la crisis marina el gros admiral Ryder y posteriormente también Dönitz que sucesivamente tenía a su cargo la instrucción de reclutas adiestramiento formación de especialistas y las defensas costeras entre Dinamarca y el Golfo de Finlandia para nuestro análisis podemos considerar el báltico dividido en dos zonas claramente diferenciadas separadas por el mediano de Reval la zona occidental a poniente de este meridiano que constituía la zona de retaguardia reservada para el adiestramiento de los barcos alemanes y la de comunicaciones comerciales con Suecia y Finlandia esa zona no tenía más amenaza que la acción de la aviación con bombardeos y lanzamientos de minas pero no eran de tener ataques no se temían ataques por buques de superficie la zona oriental comprendía el Golfo de Finlandia donde se estaba desarrollando la acción de la crisis marina sobre todo mediante fuerzas ligeras de superficie formadas por derraminas lanchas miradoras patrulleros mientras tanto el grueso de la flota alemana acorazados cruceros y destructores se encontraban en el báltico occidental adiestrándose para combatir contra las fuerzas británicas en el atlántico en estas circunstancias es cuando hace su presentación en Berlín la primera comisión de oficiales españoles esa primera comisión naval española que aparece el 3 de noviembre de 1942 en la instrucción de operaciones número 166 del estado mayor de la armada tercera sección número 14150 estaba compuesta por oficiales como el capitán de navío Pedro Fernández de Oyolá el teniente de navío Francisco Sanuy el teniente de navío Agustín Miralles de Imperial y Díaz los tenientes del cuerpo de máquinas Ramón Rodríguez Lopico y Antonio Sánchez Gutiérrez el alférez de navío Manuel Armáez Torres y los oficiales sargentos mecánicos José Cernuda López José María Pérez Casanova Antonio Martín Lorenzo y Julio Borrás Pereira esos son los que conformaban como oficiales y su oficiales esa primera comisión naval cuando el 13 de noviembre recogen sus instrucciones en el nuevo comando del marino y son informados al día siguiente siendo enviados a unidades que operaban en la zona del Báltico a petición de las autoridades españolas así dependieron de la máxima autoridad en tierra que ostentaba el OTSI el marine Beffelschaber Osland bajo el mando del contraalmirante Theodor Bucardi tras pasar por Königsberg embarcaban en el viejo minador Nettelbeck usado como buque nodriza para dirigirse a Helsinki una vez allí en la cercana base militar de Kotka se presentaban al comodore Kurt Bomber en su Führerbott el F-3 un muy capaz y veterano mando que participó en la guerra española que el jueves 19 de noviembre del 42 les distribuye a las distintas flotillas bajo su mando con excepción del capitán de navío Surcy Fernández Marín que por su empleo queda en el puesto de mando del comodore a la primera Raúlson Flotille que son destinados el teniente de navío Antonio Sánchez el teniente de navío MR9 y el Fregate en Capitán Capitán de Fregata en Barrios esta unidad naval operaba en el rastreo de la barrera de minas llamada Corbeta fondeada entre la costa estoniana de Carbada y la punta finesa de Porcala donde por su misión consistía principalmente en evitar que los lanzamientos aéreos y fondeos submarinos de minas enemigas pudieran digamos sorprender el elevado tráfico de mercantes y pesqueros que transita en el Golfo de Finlandia el mal tiempo y el temporal de frío era la tónica general meteorológicamente hablando durante las operaciones habituales de los dragaminas en estas latitudes incluso pues al remitir el temporal las lanchas batidas por el gélido del norte eran un cascarón de hielo sobre el que resbalaban los aguerridos marinos en iguales condiciones en la barrera Barburg semanas más tarde otro destino para los españoles fueron los cazos submarinos donde fueron destinados el capitán Leonin Zurzi Francisco Reina el fregate capitán Cernuda donde recayeron en la doceava Jager Flotille y por otro lado el corbete en capitán Cardona y el fregate en capitán Pérez el capitán es de corbeta y de fragata pues fueron destinados a la tercera Minitions Flotille el capitán Leonin Zurzi Miralles fue destinado a la Bopos Fensvot 302 de la tercera Bopos Tersem Flotille en la cual también recaló el Felwebel el sargento Martínez todas estas distintas flotillas que dentro del Jansgrupe Hoechland cerraban por el oeste accesos a lo que llamaríamos la bahía de Kronstadt que operaban en todo tipo de misiones de cazos submarinos y rastreo de minas bajo muy malas condiciones de la mar como la que propició el polémico hundimiento del UJ 1205 que fue testigo de excepción el capitán Leonin Reina la baja visibilidad las tormentas de nieve repentinas el hielo pues eran el pan de cada día también se patrulló en el sector del Beck Orange otra vía de paso para mercantes a finales de enero la práctica totalidad de las flotillas con personal español se encontraban amarradas en sus bases digamos pasando la revisión anual en los estilleros siendo algunos oficiales destinados a cursos de instrucción y prácticas en febrero del 43 el capitán Leonin Francisco Reina se presentó en el 25 U-Bots Ausdindungsungsflotille la flotilla de instrucción de suma inus número 25 en Libau donde a las órdenes del corbeten capitán Carl Jasper realizó varias salidas al mar para efectuar ejercicios con los U-Bots dentro del programa de instrucción correspondiente el 5 de marzo la comisión española recibió orden de presentarse en el bombardeado Berlín entregando sus informes el día 7 del mismo mes y tomando el tren a Madrid dos días después la armada española supo rentabilizar el paso de estos marinos por la que exmarine dándole sobre todo algunos nuevos destinos acordes a la experiencia adquirida en la armada alemana en esa experiencia adquirida por nuestra estancia allí en la vaina alemana tenemos que pensar que nuestra presencia y permanencia en la que exmarine primero en la campaña del Báltico y después en el curso de lanchas rápidas fue muy positiva para nuestra formación profesional en primer lugar al estar en guerra pues pudimos comprobar el alto grado de adiestramiento conseguido por las dotaciones o también el entusiasmo y rapidez en cubrir los puestos de zafarrancho de combate o al arma aérea el mayor enemigo que tenían los barcos aparte de las mines las medidas de seguridad interior eran muy eficaces con equipos bien adiestrados la organización de los buques de guerra era muy similar a la de cualquier marina no existiendo apenas diferencias el personal estaba muy bien adiestrado mediante cursos cortos el trato con la marinería era muy cordial y los oficiales pues prestaban gran atención a los que tenían a sus órdenes los comandantes de las lanchas después de sus incursiones en aguas enemigas solían reunirse con sus dotaciones para celebrar sus éxitos donde corría el alcohol con fluidez seguido de sus cánticos los marineros eran muy jóvenes rodando ya los límites de lo prohibido tenían que ser así dado el volumen de tropa movilizado en esta guerra total con la marinería habían adoptado ciertas libertades inadmisibles en tiempos de paz y que dadas las circunstancias los oficiales lo permitían por ejemplo se toleraba llevar el pelo largo que de noche se sujetaban en redecilla para dormir en sus literas las marineras y pantalones ajustados en algunos individuos gorros torcidos etcétera con lo cual se hacía un poco la vista gorda se relajaban un poco las medidas de las acciones en los buques por parte de la marinería con lo cual los oficiales hacían un poco la vista gorda a esas situaciones en zona de combate la disciplina podríamos decir que se relajaba bastante el baldeo de cubierta al amanecer lo hacían dirigidos por un contramaestre cantando las canciones de un altavoz que emitía las comidas eran iguales de capitán a marinero con una sola cocina a bordo la única diferencia era que los oficiales se la servían y los marineros lo hacían por ranchos o bandeja individual en los dragamina solía embarcar un reducido número de guardias marinas que se pasaban gran parte del tiempo estudiando pero cuando se hallaban en servicio los oficiales les ordenaban también realizar tareas humillantes como por ejemplo si un oficial sacaba un cigarrillo el guardia marina más próximo se aproximaba corriendo para darle fuego y a veces el oficial arrojaba en cubierta un cigarrillo apagado para que el guardia marina lo arrojara al agua poscotamento claro está como decía fumando todo el mundo con tabaco alemán o holandés existía pues una disciplina relajada pero disciplina y al comentar estos detalles con los oficiales pues se decía que habían aprendido estas lecciones de la primera guerra mundial cuando por otros motivos y a consecuencia de las inactividades de las rotaciones de la flota de alta mar llegaron a digamos a motinarse hacia el final de la guerra minadas por las campañas de erotistas que obligaron pues digamos a Alemania a solicitar el armisticio cuando los agretos estaban intactos en sus frentes de combate la participación de marinos de guerra españoles en la segunda guerra mundial junto a las tropas del tercer Reich ha sido durante años uno de los secretos mejor guardados de la historia militar sobre todo la historia militar de nuestro país los testimonios de algunos divisionarios eran vistos con incredulidad por el mutismo oficial y exoficial en torno al tema entre noviembre del 42 y agosto del 43 hubo exoficialmente en torno jefes oficiales y suboficiales de la armada española sirviendo en la crisis marina participando en misiones de guerra en el báltico a bordo de cruceros de argamines hacia submarinos y lanchas minadoras en la segunda comisión naval española la de Fernández de la Puente antes de que la anterior comisión regresase a Alemania la armada española estaba ya reclamando al personal que conformaría su segunda misión en esta comisión de la crisis marina los componentes de aquella segunda comisión fueron el capitán de corbeta Federico Fernández de la Puente y Gómez con los alféreces de navío José García de Quesada Alfonso Gómez Suárez Isidoro González y Fernando Moreno Reina los tenientes de máquinas Gumersindo Vila Otero y Amadeo Ferro Freire y los sargentos mecánicos Bienvenido Manrubia Ruiz José Carneiro Cariño y Constantino García Martínez todos con experiencia en combate con lo cual el domingo 4 de abril del 43 parten hacia Berlín donde los recoge el teniente de navío Miralles que perteneciendo la primera comisión quedó como vocal de la comisión permanente de la armada de la embajada española en la capital del Reich llegan antes de tiempo por lo que disfrutan de unos días de permiso en Berlín y el 12 del mismo mes son destinados con sus compañeros de la comisión anterior a la Minischungsverbande Ost bajo el mando del contralominante Bonner con la excepción del alfére de navío García y del jefe de grupo el capitán de Corbetta Fernández que fueron destinados a la denominada Ausbildungsverband der Flotte la agrupación de distramiento de la flota comandada por el vicealminante augustiana el grupo mayor llega a Riga el 16 pasando casi inmediatamente a la base de Reval donde son distribuidos según destino el Oberleunan Zurzi Gómez y el Oberleunan ingeniero Villa a la tercera Minischungsflotille el Oberleunan Zurzi González y el Oberleunan ingeniero Ferro a la 25 Minischungsflotille y los suboficiales mecánicos en grupo al Nettelbeck buque insignia de la primera Roundswoodsflotille y que nada más incorporarse a su destino hicieron uso de las armas antiaéreas del buque para repeler un fuerte ataque de los Javos los Ildushin Ildos soviéticos siendo felicitados por su puntería durante su estancia en la Nettelbeck apoyaron a la primera Roundswoodsflotille en sus acciones conjuntas de dragado de minas con la tercera Minischungsflotille en la barrera de Siegel durante el mes de mayo el intenso trabajo de vigilancia de tensión y dragado se lleva a cabo tanto en Siegel con la tercera Minischungsflotille como en Nashrum con la 25 Minischungsflotille en protección de la Bech Orange ruta de tránsito de mercantes y pesqueros que une las costas bálticas con Finlandia que como bien sabemos era siempre acompañado de los continuos ataques de los bombarderos soviéticos que hostigaban sin parar a los dragaminas alemanes sobre los que descargaban sus bombas y sin suerte con elevadas las pérdidas la actividad de la tercera Minischungsflotille estaba orientada a reforzar el cerrojo báltico y en especial al fondeo de la gran red submarina que unía la isla de Nargo territorio perteneciente a Estonia y al faro finés de Porcal para defender de posibles ataques submarinos la Vitalvec Orange el largo trabajo de su mantenimiento y vigilancia fue emisión de esta flotilla durante su permanencia que estaban embarcados los españoles pudieron comprobar la eficacia de los sistemas de detención submarina denominados Zegerat la Ausbildungsverband der Flotte contaba entre sus filas con cruceros de bolsillo y cruceros acorazados representativos del poder del Reich sobre las aguas a esas alturas de la guerra tan mermada como el Almiralscheer el Prinz Eugen el Emden el Leipzig el Nürnberg el Tirpitz el Deutschland el Almiralscheer el Scharnoest el Köln el Schwelligholstein el Schleswig-Holstein entre otros eran los nombres que sonaron horribles para sus adversarios y hoy merced a circunstancias de la guerra eran destinados al adestramiento naval de combate de la mayoría de reemplazo en el Emden estaban destinados el corbete en capitán Francisco de la Puente y el Oberlaunen Zurzí García de Quesada siendo su bienvenida un ataque aéreo ejercicios de tiro naval simulacros de incendio y rescate zafarranchos de combate arriado de botes era el menú diario de la instrucción a bordo del crucero ligero alemán un simulacro de ataque con el Schnellfote que resultó a favor de las pequeñas increíbles maniobrables lanchas rápidas formó parte de la preparación de nuestros oficiales siendo finalmente requeridos en Berlín para el 7 de mayo del 43 pero eso donde fueron a Schnellen con destino efectivo en el Armieren Schirr al que se incorporaron el día 11 siendo similares las características de la preparación a la ya recibida en el Emden a finales de mayo esta segunda comisión naval es regrupada en Berlín y enviada de vuelta a España a principios de junio quedando en la capital del Reich a espera de destino en el Oberlauren Zurzig García de Quesada y Gómez Suárez en la tercera comisión naval la última de ellas la de Álvaro Urzaiz el 28 de mayo el mando del capitán de corbeta Álvaro Urzaiz parte en ferrocarril un grupo de 38 marinos españoles en dirección a Berlín entre los que se encontraban tres suboficiales el torpedista primero Salazar el mecánico Herbas y el mecánico Ares los futuros comandantes de las dos primeras dotaciones del Schnellfote españolas iban a permanecer en Berlín a la espera de destino se unen al resto del grupo en los andenes de la Potsdamer Haufenhof formando la expedición que se denominó Vart 1 y en su destino final a la base de Schnellfote de Schnellfote más concretamente la denominada Schnellfottschonsflutille al mando del Führer der Schnellfottschonsflutille Fregaten Capitán Rudolf Pettersson pasan a recibir el curso de extramiento en la novena Schnellfottschonsflutille siendo dividido el contingente español en dos dotaciones la LT21 confiada a la Alferes de Navillo García de Quesada y la LT22 a Gómez Suárez la tarde del 1 de julio del 43 se presentan ante su jefe directo el joven y veterano Capitán León Nürnberg Mirbach un as de las lanchas rápidas que ostentaba la Cruz de Caballero de la Orden de la Cruz de Hierro ganada en el Canal de la Mancha frente a los ingleses tras un par de días de toma de contacto de las tripulaciones con los Schnellfoten recogen sus equipos y uniformidad alemanas el día 3 de junio y se aprestan a ser instruidos de modo teórico práctico en el manejo de las estupendas lanchas rápidas S-38 las dotaciones recibieron primeramente una teórica sobre la embarcación sin salir del puerto apoyados en sus puestos por un veterano alemán y los oficiales salían en lanchas y tripuladas y comandadas por alemanes en ejercicios de prácticas de navegación y gobierno del barco tras unos días pasaron a la fase del doble mando en la que se hacía encargo de una lancha cuya tripulación original alemana era sustituida paulatinamente por marinos españoles decididamente apoyados por otros marinos alemanes desde el 6 de junio las lanchas con tripulación ya completamente españolas hacen complejos ejercicios de navegación en flotilla salvamento asistiendo a un espectacular simulacro de ataque de tres lanchas rápidas a un convoy compuesto del buque insignia Qinggao y varios mercantes comprobando la mortal eficacia de esas lanchas rápidas S-38 la tarde del lunes 21 del 43 fue la señalada para realizar el ejercicio de evaluación de tripulaciones que fue llevado a cabo ante los oficiales superiores españoles y alemanes a la perfección siendo felicitadas ambas tripulaciones al final de la tensa pero fructífera jornada se dieron posteriormente los relevos sucesivos de tripulación y oficiales dentro del llamado programa bar de destramiento en las Eschnellvoten denominadas bar 2 y bar 3 asimismo llevadas a cabo en la novena Eschnellvotzenflotille terminando ese proceso completo con la entrega en julio del 43 en burdeos de la S-124 y S-134 denominadas LT-21 y LT-22 y en agosto del mismo año las S-125 y S-126 denominadas LT-25 y LT-26 y de las también veteranas S-73 LT-23 y de la S-74 denominada como LT-24 todas estas lanchas rápidas fueron también la parte del acuerdo la entrega de nueve motores Daimer MB y otros materiales de mantenimiento en fin hasta la llegada de toda esa actividad que pudo dar la participación de los oficiales y los oficiales de la Armada Española en su colaboración con la Armada Germana durante todo el conflicto bélico no hubo héroes pero tampoco hubo bajas los cerca de 100 oficiales y suboficiales que participaron en este programa de adiestramiento hispano-germano regresaron de Alemania con la convicción de que habían prestado un gran servicio a la CX Marine en realidad el mando alemán ofreció la posibilidad de entrenar a estos oficiales para tener contentas a las autoridades españolas en su afán de colaborar con Alemania en realidad los alemanes no iban a dejar que los españoles entraran en combate directo ya que evidentemente el protocolo de esa colaboración germano-hispana de intercambio sellado por Madrid y Berlín pues lo impedía no iba a permitir que los oficiales y suboficiales enviados en esas tres comisiones navales participaran en acciones directas de combate dentro de buques del ejército alemán de la armada alemana esos hombres iban a ser instruidos en técnicas de combate con lanchas rápidas no a enfrentarse a un conflicto en el que teóricamente España seguía siendo no intervencionista por otra parte los alemanes también sabían que las tropas españolas eran valientes en el combate y llegado el caso pues competirían con auténtica e igual bravura que sus corregiones alemanes algo que los soldados del Reich descubrirían muy pronto en Rusia con la división azul en esa experiencia adquirida por nuestra estancia ahí nuestra permanencia en la crisis marine primero en la campaña del báltico y después en el curso de esas lanchas rápidas fue muy positiva para nuestra forma y formación profesional como muy bien sabemos con lo cual podemos muy bien decir que nuestra participación por parte de España en ese acuerdo germano-hispano fue muy fructífero a nivel profesional y personal para todos aquellos hombres oficiales o oficiales que participaron en diversas misiones embarcadas en diversos buques principalmente planchas rápidas de argaminas y otros buques de curceros ligeros y curceros pesados de la armada alemana durante la segunda guerra mundial muchas gracias